Cuenca, desde adentro. Amigos televidentes, buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos listos para presentarles un nuevo programa de Cuenca desde adentro en este día domingo, día de las elecciones. Y hoy queremos hablar sobre las prioridades que tiene el candidato o candidato a la alcaldía de Cuenca que gane las elecciones seccionales este domingo. Y para eso tenemos la presencia del presidente de la Federación de Barrios de Cuenca, Víctor Quito, y del director de la Cámara de la Construcción de Cuenca, Robert Murillo. A quienes les damos la más cordial de la bienvenida, empezamos saludando. Doctor Víctor Quito, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes Hernán, buenas tardes Robert, un saludo cordial a la ciudadanía que nos ve y nos escucha. En este día tan especial, por ser un día en donde prima la democracia. Entonces, estamos aquí para darles el saludo e invitar que sigan concurriendo a depositar su voto por quien ya lo hayan decidido. Fíctor Quito, bienvenido, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes Hernán, buenas tardes doctor, un gusto compartir este espacio con ustedes. Y sí, en día de que la ciudad de Cuenca tenga un desarrollo sostenible, un desarrollo que vaya en bienestar de la reactivación económica. Y por ello, que deseamos que el próximo alcalde cumpla con los objetivos que se han planteado. Doctor Víctor Quito, ¿cuáles son esas prioridades de Cuenca? Yo no sé qué es lo que va finalmente a decir el pueblo cuencano, si habrá reelección, si habrá un nuevo alcalde o será una alcaldesa, porque ese es el panorama, el nueve candidatos a la alcaldía. Pero, ¿qué debe hacer? Una vez que asuma desde el día de mañana, si ya que se conozca al ganador, ¿qué deben hacer? ¿Qué deben empezar haciendo para que la ciudad de Cuenca cambie y logre sus grandes objetivos? Estimado Hernán, primeramente permítame hacer una combinación, una recomendación, si cabe el término, a los que conforman el Consejo Nacional Electoral. Yo tuve el alto honor de ser vocal de aquel entonces que se llamaba vocal del Tribunal Electoral Delegación de la SOE. Nosotros cuando recibíamos las papeletas o los formularios de inscripción, hacíamos realmente una revisión de los requisitos para que cumplan los candidatos, lo que dice la ley. Es decir, que cumplan con ciertos parámetros para poder ser candidatos. Entonces aquí hemos visto que luego de ya haber caminado en la campaña electoral, vemos que recién salta que tal candidato no ha cumplido con esto ni con esto. A pesar de que aquel entonces, estoy hablando del año 2003, no teníamos tanto apoyo de la tecnología como lo tenemos en la actualidad. Entonces hacer un llamado para que el momento de recibir las inscripciones haya un equipo técnico, un equipo de profesionales para que investigue si es que lo que dice en el formulario es la realidad. Segundo, en cuanto a los planes de trabajo que presentan los candidatos para tal o cual dignidad, para cualquiera que sea, también revisar con este mismo equipo técnico de que sea factible cumplir ese trabajo. Porque vemos que, voy a exagerar, perdón el ejemplo, cualquier candidato ofrece nomás un puente sin que exista un río. Entonces decir cosas concretas que vayan a cumplir y que ese cumplimiento sea también dentro del periodo, es decir, en los cuatro años, porque hemos visto, yo tengo con la modestia del caso, perdón el yo, tengo una representación a nivel nacional y hemos escuchado de muchos de los representantes, de los dirigentes barriales, me estoy refiriendo, a nivel nacional que se quejan de que la autoridad cantonal deja de construir, deja de hacer obras los tres años. Pero sí, el último año caotiza la ciudad haciendo obras por todo lado para ya congraciarse con la ciudadanía porque vuelve a necesitar para el voto. Entonces en ese sentido hacer esa recomendación realmente al Consejo Nacional Electoral. Segundo, hay algunos temas que deberían darse en nuestra ciudad de Cuenca específicamente, temas que lo vamos a ir analizando en el desarrollo del programa porque Cuenca debe ir a cambiar, debe estar a la altura de otras ciudades del país como son Quito y Guayaquil. ¿Por qué quedarnos nosotros detrás? Nosotros tenemos un aporte al erario nacional, somos la tercera ciudad en hacerlo, pero somos la catorceava en recibir esas rentas. Entonces todo eso debemos cambiar y podemos ir conversando, querido Hernán y querido Robert. El arquitecto Robert Murillo, ¿cuáles deben ser las prioridades del alcalde reelecto, del nuevo alcalde o de la alcaldesa que gana las elecciones? Bueno, yo creo que la función en caso de ser un nuevo alcalde es enterarse de la situación institucional del municipio, cuál es la situación en la que se encuentran cada una de sus empresas, cada una de sus direcciones. Y obviamente ver cuál es la planificación que queda. O sea, aquí tenemos que tener en cuenta que existe un plan de ordenamiento territorial aprobado y que tiene una vigencia de 12 años, es decir, no puede ser modificado. En este plan de ordenamiento territorial ya existen los macros del comportamiento de crecimiento del cantón. Aquí se han puesto objetivos específicos, objetivos claros. Como es el tema de evitar esta expansión urbana, yo creo que el municipio, el nuevo alcalde, obviamente al estar ligado y atado a esto, tiene que empaparse del conocimiento de esto para ver cómo desarrolla la ciudad y cómo desarrolla sus proyectos. Entonces, en este plan de ordenamiento territorial, plan de uso y gestión de suelo, ya están esos equipamientos que requiere la ciudad, que hacia dónde va a ir la ciudad. Nosotros necesitamos mercados en las zonas rurales. Todo eso ya está en este plan de ordenamiento territorial. Entonces, desde nuestra perspectiva, desde el sector de la construcción, nosotros creemos que eso es lo primero que tiene que hacer. En el caso de la reelección, comenzar a dar forma a esa propia planificación. Eso es lo que nosotros creemos que debe iniciar cualquier proceso de una nueva administración. Ahora, estamos hablando mucho, doctor Víctor, del tema de seguridad. Hemos escuchado varias propuestas de los candidatos para mejorar desde la alcaldía este tema. ¿Cómo lo mira usted? Es decir, ¿qué hay que hacer allí, pero ya en la práctica, no con ofrecimientos, como en algunos casos exagerados que hemos escuchado en la campaña? ¿Qué hay que hacer ya desde la alcaldía una vez que asuma? Porque una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que hay que hacer. Sí, efectivamente, antes cuando nos reuníamos con familiares, con amigos, el tema principal era otro. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la salud? Ahora, el tema primordial es el tema, lo que sucedió anoche. De seguridad. Vea, los delincuentes se organizaron y asaltaron cuatro gasolineras. Eso no puede volver a pasar en la ciudad de Cuenca. Entonces, necesitamos, primero, mi querido Hernán, liderazgo en Cuenca. Definitivamente. Nosotros tenemos que tener a alguien que alce la voz, con todo respeto, con toda consideración, pero que lidere esas agrupaciones sociales, políticas, económicas, las cámaras. Alguien que lidere y que convoque a las universidades, a la policía, al ejército. Hagamos causa común de esta, de la inseguridad. Yo no estoy de acuerdo que algunas autoridades se han pronunciado, en el caso de Cuenca han dicho la seguridad. Eso es tema del gobierno central. No, eso es tema de la policía. No, eso es tema del municipio. No, la seguridad, si no lo combatimos entre absolutamente todos, ciudadanos de Cuenca, no hemos de terminar con este mal. Entonces, ¿qué haces? Uno, liderazgo. Liderazgo para tener poder de convocatoria, sentarnos en una mesa a conversar, no a discutir ni a pelear, sino a conversar, no a decir yo soy la principal autoridad. No, todos sentémonos de manera igualitaria y decir al país entero y al poder central, a ver, señor presidente de la República, aquí está Cuenca, aquí está el Azuay, unido para solicitar nuestros derechos. ¿Cuáles son nuestros derechos? Tener protección, tener seguridad, de que venga la policía el número que sea necesario acá, pero entre todos reclamemos, pues. Si es que aquí en Cuenca y el Azuay se requieren de 1.500, de 2.000 policías, según estudios técnicos, no puede ser que tengamos 700 policías. Cuando en otras ciudades vemos que si hay liderazgo, vemos con sana envidia de que alguna alcaldesa, no quiero decir el nombre, pero dice necesito 300 o 500 policías, al siguiente día ya están allí. Y yo siempre he dicho, mi querido Hernán, ¿sabe dónde salen los policías? De aquí de Cuenca, salen la mayoría. De otras provincias. Y queda desprotegido la ciudad. De eso no puede darse, pero siempre cuando haya un primer liderazgo, segundo, la unidad, la buena relación entre gobernador, entre prefecto, que no le hemos visto a la prefecta, entre el alcalde, entre las fuerzas vivas, entre la iglesia católica, que también hemos tenido nosotros, recordará usted del monseñor Luna, también que hacía esos reclamos en la calle con nosotros. Con la iglesia. Eso hay que volver a unir, pero cuando haya liderazgo, cuando haya independencia de criterio y decir realmente esto queremos para Cuenca. Entonces, el tema prioritario, si usted revisa cualquier tipo de encuestas, qué situación le preocupa más al ciudadano cuencano, es la inseguridad. Entonces necesitamos, lo que usted dijo al inicio, a ver, temas que se vayan a dar, pero en la práctica, por ventaja ya el tema de ofertas, el tema del electoral, se terminó ya. Por ventaja, hoy estamos ya decidiendo por quién votar, quién va a ser nuestro guía para conducir los destinos de Cuenca y de la SUEI. Entonces, ¿qué necesitamos? Y a concentrarnos a ver qué vamos a hacer. A ver, nosotros hemos propuesto como Federación de Barrios de Cuenca, hemos propuesto algunos temas. Por ejemplo, que regresen las unidades de policía comunitaria. Las UPC. Las UPCs que se han dado resultados en los barrios, en las parroquias, hemos pedido de que el circuito que llaman la policía se reorganice, porque son circuitos hechos o elaborados en Quito. Que no conocen la realidad. Que haya sentados desde un escritorio por una, perdónenme, por una entidad burocrática llamada Semplades, hacen los circuitos y que no funciona. Por decirle el ejemplo, en Cuenca, en Machangar existe un circuito que se llama Quinta Chica. Tiene que ir el policía desde Quinta Chica hasta Ochoa León. Hasta llegar allá y el ladrón ya está en su tercer viaje, pues. Entonces, eso hay que controlar, sentarnos a conversar, a planificar, pero decir, esto vamos a hacer con la unidad. Vean, los cuencanos y cuencanas pagamos un impuesto a la tasa de seguridad. Se recauda aproximadamente 3 millones de dólares. Al año. Al año. ¿Y dónde está? ¿En qué se invierte? Yo sé que están invirtiendo, pero a lo mejor hay que priorizar. Por ejemplo, darles los insumos a la policía. Vehículos, pero no 5 vehículos cada 4 años, pues. Hay que darles realmente como se requiere para poder cumplir. Caso contrario, nos vamos a agachar la cabeza, decirle a los delincuentes, sigan nomás que aquí en Cuenca no hay autoridad. No pasa nada. Así es. Y el tema de la construcción, ¿cómo les afecta la seguridad? ¿O es un tema que más afecta a la población? ¿Cómo lo miran ustedes? Yo creo que a todo el sector de la construcción es parte de la población y obviamente nos está afectando de manera indiscriminada el tema de las vacunas. Llegó a ferreterías, llegó a sectores contratistas, ya están llegando a esos sectores. Y obviamente nosotros creemos que no es en los niveles tan altos que existe, por ejemplo, en Guayaquil, Quito. Pero creo que es el momento de comenzar a parar eso, hay que comenzar a parar ese tema y coincido en absolutamente todo lo que dijo el doctor. Pero creo que hay que ir más allá también. ¿Qué es lo que pasa con estas vías más ocupadas? Estamos hablando de todo lo que es la Avenida España, todo lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que sucede en la zona de tolerancia? O sea, ¿dónde están los focos de la delincuencia? ¿Qué es lo que sucede en nuestra calle Larga, en el centro histórico, expendio de droga? Y esto lo hemos conversado precisamente con los coroneles que son parte de la policía. Y ahí está cómo mejorar esa ocupación de ese espacio público. Porque si no existe un control de parte de los entes competentes que es el uso y control del suelo, ese es el municipio. Y obviamente en todas las cosas que deben ser concurrentes, con la competencia de seguridad que tiene el Estado, o cómo coordinamos entre esas instituciones, yo creo que si se divorcian, el Consejo de Seguridad Ciudadana realmente no comienza a funcionar y realmente ni siquiera logran tener la convocatoria adecuada cuando convocan. Entonces, yo creo que la seguridad es de todos y todos vivimos aquí. Y no es en el sector de la construcción porque tenemos nuestras habitaciones, nuestros lugares de residencia que cada vez están más afectados. Entonces, queremos una ciudad muy libre, muy equitativa, sin estas urbanizaciones privadas que generaron un concepto de desarrollo en Guayaquil, por ejemplo, Cuenca no ha sido eso. Aquí convive todo el mundo y circula todo el mundo. Y eso es lo que tenemos que propender. ¿Cómo ocupar mejor el centro histórico? El centro histórico se nos está viniendo acercándose a lo que pasó en Quito, por ejemplo, y el centro histórico de Quito. Abandonado. Nueve de la noche es abandonado y es el peligro más alto. Y nosotros sabemos que eso es nuestro potencial turístico y de desarrollo. Permítanme una pausa comercial y al retornar tendremos mucho más. Amigos, no se vayan, volvemos. Hablamos de las prioridades que debe tener el alcalde de la ciudad de Cuenca, que va a ser elegido alcalde o alcaldesa, será elegido este día. Volvemos a seguir. Volvemos a seguir. Volvemos a seguir. Si tienes que salir de casa, cumple con las disposiciones y órdenes de las autoridades. Debes usar mascarilla. Mantener una distancia prudente de dos metros. No olvides lavar tus manos con agua y jabón frecuentemente por al menos unos 20 segundos. Adultos mayores y niños es preferible que se queden en casa por su seguridad. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Depende de ti. Consulta fuentes oficiales y serias que manejen información oportuna sobre lo que estamos viviendo. Busca maneras de relajarte y hacer actividades que te gusten. En estos momentos, todos podemos sentir estrés y ansiedad. Recuerda que no eres el único que está pasando por esto. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Gracias, amigos televidentes, por acompañarnos. Doctor Víctor Quito, si tenemos estos problemas a nivel de seguridad, que ha dicho acertadamente el arquitecto Robert Murillo. El tema de la Chola Cuencano, un foco terrible. El tema de la 9 de octubre, el Arenal, un centro de tolerancia, una zona de tolerancia, 50 años ahí, que ha sido un foco de inseguridad. Eso no es cuestión del gobierno nacional, eso es responsabilidad municipal y es parte de la seguridad. Ante eso, ¿qué hay que hacer? Es decir, si es que se quiere combatir a la delincuencia, hay que empezar en casa, cumpliendo mis obligaciones como municipio. ¿Habrá que exigir aquello? Sí, efectivamente, hay algunos aristas que ir aplicando por el tema de la seguridad. Uno de ellos, el que acaba de mencionar usted, como lo dijo también el arquitecto realmente, a ver, en Cuenca tenemos, y ya no una zona de tolerancia, tenemos más bien, yo diría una zona de tolerancia andante, ambulante. Que se expande. Que se expande cada día y ya no es únicamente en los lugares donde es la imagen de Cuenca, donde que el turista lo primero que mira es lamentablemente eso. Cuando llega al terminal aéreo, ve la prostitución. Llega al terminal terrestre, ni se diga, en el terminal adentro y hacia afuera, a los alrededores. Sube a la chola cuencana, ve la prostitución allí. Y desde las nueve de la mañana, o quizá antes, ya están las chicas que tienen derecho a trabajar, pero no en el lugar que lo hacen. No desordenadamente, ¿de acuerdo? O sea, inclusive, y yo me negaba, crees, cuando me dicen que hasta en el Parque Calderón, en el corazón de Cuenca, existen esta clase de ofrecimiento, servicio, y es real. Las noches, ocho de la noche, se ven las chicas por allí. Entonces, vea, ¿qué necesitamos? Vuelvo a lo que dije al inicio, liderazgo del alcalde. Un alcalde que tome las riendas de Cuenca a solucionar los problemas. A ver, si bien es cierto, se aprobó ya el tema de los PUCs y el PDOT, pero hagamos ya cumplir. Pero hagamos ya cumplir, pero ahora, pues, Cuenca necesita soluciones ya, no para de aquí. Deje ver. Deje ver si es que, ¿qué dice el Consejo Cantonal? Ese es el liderazgo del alcalde. Entonces, ¿qué necesitamos? Ya en la aprobación del PUCs queda una cláusula en la ordenanza que dice que se reubicará la zona de tolerancia. Es decir, pero que se dé ya, que se ubique un sitio, un sitio que tiene que ser muy bien planificado. Porque, claro, ellos dirán, como lo han dicho hasta ahora, que es complicado ubicar un sitio. Claro que es complicado. Pero hay que planificar ya técnicamente, estratégicamente, dándoles tal vez algunas compensaciones al lugar donde se vaya a ir este local. Y por otro lado, ya controlar aquí. Y yo decía, alguna vez conversando con los amigos, son de broma y en serio, es por el momento poner unas cámaras nomás aquí donde están las chicas parando. Porque si es que están allí, muchos de los varones vamos a pensar dos veces sabiendo que nos están filmando para irnos a esos lugares. Tercero, vea realmente esto de las ventas ambulantes. Nosotros no estamos en contra para nada de los negocios, de la forma de trabajar. Pero, por Dios, organicemos la ciudad. La ciudad, vea, cuando vamos desde la Rotary hasta la Chola Cuencana, estamos cruzando un mercado. Cuando vamos por el sector de Narancay, estamos cruzando un mercado ambulante. No puede ser, no puede ser de esa manera. Tenemos que poner mano firme en eso. La Guardia Ciudadana, ahí sí tiene que actuar. No está realmente en otros temas que bien lo pueden hacer otros técnicos, otros empleados municipales. Pero sí dedicarse a lo que están, para ello se han destinado a esta empresa. Entonces, en ese sentido, poner mano dura porque, vea, eso de las ventas ambulantes también muchos dicen, y yo creo que es verdad, ahí están camuflados también otros tipos de delitos. Entonces, ahí hay delincuencia, allí hay prostitución, allí hay algunos otros temas que hay que controlar realmente. Entonces, claro, los vendedores ambulantes son, por supuesto, honestos. Yo les conozco, soy muchos amigos de ellos. Pero es cuestión de reubicarles, darles también dignidad a ellos para que puedan vender sus productos de mejor manera. Que no estén en la calle, en el sol, en la lluvia, que les afecte. Exacto, ellos son seres humanos como nosotros. Realmente, darles un lugar digno, un lugar donde que la gente también vaya a comprar, donde que tengan mayores comodidades, donde haya transporte. Para eso está el municipio, para eso está el uso y gestión de suelo. Que esperemos que ahora se dé, porque realmente se ve que no hay ese control. Vemos construcciones en muchos sectores de la ciudad que se dan y ahora se acostumbra a los hechos consumados. Se desancionan. Pagar algo y ya se acabó. Pagar la multa y ya se acabó. Entonces, eso hay que controlar, pero con mano dura, obviamente respetando las situaciones, respetando la ley. Pero decir, hasta aquí vamos a llegar porque ya no se tolera, reitero, son unos pocos de delincuencia. Ahora, arquitecto Murillo, cuando hablamos de crecimiento de la ciudad, tenemos un PDOT y un PUCS aprobado, por lo que usted se manifestaba. Pero dicen que hay que cumplirlo en 12 años o no se puede cambiar en 12 años. ¿Qué hay que hacer para que la ciudad sea mucho más ordenada, para que impulse la construcción, para que genere trabajo? ¿Qué debe hacer el nuevo alcalde para cumplir justamente con este gran objetivo que necesita la ciudad de Cuenca? Este PDOT, PUCS, tiene dos componentes. El componente estructurante que no se puede mover en 12 años y esto quiere decir el comportamiento de la ciudad de crecimiento, donde están las zonas productivas, agrícolas, en donde vamos a tener las zonas urbanas, las de expansión urbana, la competencia de los GATs parroquiales. Todo esto sería el componente estructurante. El componente urbanístico sí se lo puede mover a través de planes parciales, de ir generando, por ejemplo, conceptos para reactivación económica, tanto en el sector de la construcción, en la industria y el turismo, que creo que son uno de nuestros mayores potenciales. De acuerdo. Y obviamente para ello se deben ir haciendo estas planificaciones parciales. Por ejemplo, en este PDOT, PUCS, ya se establece que en el Cantón haya un 65% más de un suelo potencial industrial. Pero está ahí, ese es el concepto macro. Ahora, ¿qué se debe hacer para implementarlo? Realmente un plan parcial, temas de gestión de suelo a través del propio industrial. Y eso también incluye al sector de la construcción. Han mejorado las condiciones de ocupación y uso de suelo. ¿Cierto? En cada zona creo que los determinantes han mejorado para precisamente cumplir el primer objetivo del plan. Es la densificación de la gente, ocupar mejor su territorio, ocupar mejor sus predios. Y evitar esta expansión urbana que nos está comiendo las zonas productivas y las zonas forrestables. Eso no quiere decir que el sector rural no tenga derecho, no tenga derecho a vivienda, no tenga derecho a esto. Por ello, creo que lo primero que se tiene que hacer es una actualización catastral de toda la zona rural. Porque en la zona rural usted va a evidenciar, y eso es una deficiencia, creo yo, del plan de ordenamiento territorial. Esta actualización permitirá visualizar cuáles son las zonas servidas ya. ¿Qué es lo que tiene ya el territorio implantado? Porque muchos de nuestros territorios sabemos que tienen la mayor cobertura de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica. Y si es que ya va consolidándose ese territorio, obviamente en estas zonas de expansión urbana deberá darse las condiciones de habitabilidad. Pero asimismo precautelar las zonas que no están ocupadas y que pueden ser invadidas por un sector inmobiliario inclusive, o un sector que va fuera de la ley en el tema de traccionamiento de suelo, por ejemplo. Ahora, doctor, hablemos de los barrios. ¿Qué necesitan los barrios? ¿Qué hay que mejorar en los barrios que debe salir de la iniciativa del municipio de Cuenca? A ver, los barrios efectivamente lo que primero consideran necesario es que haya respeto a las decisiones de los moradores de los barrios. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a través de la ley se obliga a las administraciones municipales, en este caso, a socializar el presupuesto, a construir el presupuesto del siguiente año, con la decisión de los moradores de cada uno de los, en este caso, de las 15 parroquias que existen en la ciudad de Cuenca. Pero lamentablemente, en muchas administraciones se da un teatro únicamente. Se da un tema por cumplir lo que dice la ley. Se hace la reunión, se hace una asamblea, la gente decide qué obra hacer, qué prioriza sus necesidades, y a la postre quienes deciden son los miembros de la administración municipal. Eso no puede darse porque es burlarse de la ciudadanía. Dos, es irse en contra de la ley. Y tres, es tomar la decisión unilateralmente. Hemos tenido en Cuenca casos de que se han hecho obras y la ciudadanía más bien se ha opuesto. Tiene que ser todo lo contrario. Otra cosa que nosotros los barrios solicitamos es que haya socialización de todo lo que se vaya a dar en el barrio y en la parroquia. Es decir, el ciudadano, si sabe que en la esquina de mi casa se va a construir, o cerca de allí más bien un parque, que se sepa. Tiene que saber la ciudadanía, si viene la nueva a poner una señal. Tiene que haber socialización, pero la socialización bien hecha. Es decir, que sea, uno, oportuna, antes que las cosas se den, antes que la obra esté hecha, porque muchas veces se acostumbra a socializar ya cuando solo falta inaugurar. Entonces, ahí es cuando la gente se opone. Y tres, lo que nuestros barrios, nuestra gente requiere también es el respeto a las directivas barriales. Hemos tenido casos que llega tal persona investida de gran autoridad o de gran director del municipio, dice, soy tal persona y quiero ver si ustedes nos van a apoyar al alcalde o van a ir a tal concentración o van a poner un line en lo que él publica para hacerle la obra. Es chantaje. Si es que es así, le hacemos la obra rapidito. Ese término no utilizan. Y si no es así, la gente dice, no, yo soy independiente, yo no soy polito. Ah, dice, muy bien. Entonces, vamos acá al frente a reunir diez personas y a elegir una nueva directiva. Eso es lo que realmente la gente se molesta. Y nosotros, permítame, Hernán, comentar un tema, ojalá le pido más bien algún rato que me ayude con un espacio. Con todo gusto. Nosotros como organización nacional hemos presentado en la Asamblea Nacional una ley de barrios, estimado arquitecto, que le hemos de pedir el apoyo a usted también, sus criterios. Allí estamos nosotros diciendo lo que debe darse en la ley para que nos proteja un marco jurídico para que la autoridad no nos venga a abusar realmente. Eso estamos proponiendo como directiva nacional, eso lo estamos socializando en todas las ciudades del país para tener un respaldo jurídico, para que ya no mansillen nuestras organizaciones y que las cosas no se hagan unilateralmente. Arquitecto Robert Murillo, a mí me preocupa el tema de las obras que se hacen en la ciudad de Cuenca, sobre todo de movilidad. Si vamos solamente a poner un ejemplo de la Unidad de las Américas, se hizo un distribuidor de tráfico muy bueno, eso hay que decirlo, más allá del tema se demoró, no sé, es otro tema, muy bueno en la bomba del sindicato de choferes. Usted ingresa a la ciudad, ingresa rapidísimo por ahí, pero llega al redondel de Miraflores, lo mismo que nada, se encuentra otro embotellamiento. Se hizo un distribuidor de tráfico en la Ordoñez, Lazo y Avenida de las Américas. Pasa por ahí dentro del subterráneo, llega a la feria libre, lo mismo que nada porque otra vez se embotella. ¿Qué pasa en Cuenca? Yo creo que el número de vehículos que estamos teniendo, que es prácticamente uno por cada cuatro habitantes, es un problema que también tenemos que comenzar a ya concientizarnos y por ello la movilidad creo que es un concepto integral. O sea, realmente mientras más pasos lo hacemos o más anchas lo hacemos las avenidas, más vehículos, más congestión. Entonces el concepto creo que de movilidad, en el caso específico que usted manifiesta, creo que debe ser un concepto integral. Entonces ahí sí tenemos que ir al tema de un mejor transporte público. O sea, si yo tuviera el tranvía que me lleva de mi trabajo a mi casa, me voy en tranvía. Sin problema. Así de simple, porque yo disminuyo tiempos, disminuyo costos personales inclusive y obviamente no compro otro vehículo para mis cuatro hijos porque tienen que movilizarse en toda la ciudad. Entonces creo que uno de los principales conceptos de movilidad es el transporte público. Y ahí hay una deficiencia en el cantón. O sea, nosotros creemos que los conceptos que se están dando entre el municipio, la Cámara de Transporte, tienen que unificarse. No decimos ni una municipalización ni que sea únicamente privado. Esto tiene que ser un concepto mixto y sabemos que transporte público es un uso de todo el mundo. Entonces yo creo que lo primero que tendría que hacerse es verificar la calidad de transporte público y las rutas que tenemos. Nosotros tenemos unas rutas que son muy concurrentes. Entonces yo creo que en base a un estudio, sin que se altere los ingresos de la propia Cámara de Transporte, ese es uno de los puntos de la pirámide de transporte público. El otro es la movilidad alternativa en distancias cortas. Definitivamente estamos hablando de esto, pero tiene que ser obviamente planificadas esas rutas con un concepto de integración. Si no llegamos al concepto de integración primero con el transporte público, los buses, ¿cómo generamos las ciclovías? O sea, nosotros tenemos que tener puntos de movilización. Nosotros de la universidad tenemos que ir al centro histórico o alguna forma donde que tengamos que movernos con centros comerciales, con centros de gestión. Bueno, entonces yo creo que por ahí va la solución más a mediano plazo y no únicamente ir generando únicamente la obra pública que nos genera los mismos problemas. Eso es verdad. Permítanme una nueva pausa, amigos. Volvemos enseguida. Tendremos mucho más para ustedes. También hablaremos de cómo generar, por ejemplo, propuestas ciudadanas que permitan mejorar la ciudad de Cuenca. Volvemos. Tendremos mucho más para ustedes. Tendremos mucho más para ustedes. Disposiciones y órdenes de las autoridades. Debes usar mascarilla. Mantener una distancia prudente de 2 metros. No olvides lavar tus manos con agua y jabón frecuentemente por al menos unos 20 segundos. Adultos mayores y niños es preferible que se queden en casa por su seguridad. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Depende de ti. Consulta fuentes oficiales y serias que manejen información oportuna sobre lo que estamos viviendo. Busca maneras de relajarte y hacer actividades que te gusten. En estos momentos, todos podemos sentir estrés y ansiedad. Recuerda que no eres el único que está pasando por esto. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Gracias, amigos televidentes, por acompañarnos. Estamos hablando sobre las prioridades del nuevo alcalde o alcaldesa que podría ser electo o que va a ser electo en este día domingo. Doctor Víctor Quito, en el tema de los barrios, ¿qué hay que mejorar en los barrios? Sin duda, Cuenca es una de las ciudades más servidas y más exigentes del país. Incluso diría de Latinoamérica. Tiene alcantarillado, tiene servicios básicos de altísima calidad, pero siempre hay algo que mejorar. Por ejemplo, en movilidad, ¿qué hay que mejorar o qué otros temas también se deben priorizar desde el municipio? A ver, lo que usted dice es una realidad no tan al 100%, diría yo, de que tienen alcantarillado o agua. Yo he estado en algunas reuniones con personeros del municipio que les han invitado barrios no tan afuera, digamos, del centro histórico. O sea, urbanos o periféricos. Periféricos serían. Que todavía no tienen alcantarillado. Eso es terrible. O sea, en la época que vivimos, supuestamente que todos tenemos, no es así. Entonces, vale ser equitativos con toda la ciudadanía. Eso ir cerrando realmente. Usted tendría que priorizar eso. Claro, por supuesto. Segundo, el alcalde o la alcaldesa que hoy sea electo realmente tiene que, también, perdónenme la expresión, tomar al toro por los cuernos en movilidad. Movilidad, conversábamos con el arquitecto y en conectividad. A ver, nosotros vemos con buenos ojos el tema del tranvía. Al tranvía, en el buen sentido, hay que explotarle, hay que darle la máxima capacidad de pasajeros. Pero eso hay que tomar la decisión. Hay que, tiene que sentarse. Si nosotros podemos apoyar en ese sentido, estamos prestos para apoyar, sirviendo de enlace entre los transportistas, entre las cámaras y las autoridades, por supuesto. Es decir, de que primero haya la conectividad entre los medios de transporte. A ver, hay la línea 100, por ejemplo, que se escucha a algunos candidatos que van a servir de alimentadores, que me parece correcto. No solamente desde Ricauste hacia el Puente Fabián Alarcón, ni desde Baños hacia la Avenida Las Américas, sino también las otras parroquias. Por ejemplo, si vemos al norte, ¿por qué no tener esa idea con las parroquias del norte de Checa, Chiquintad, los sectores grandes como Choa León, los del Parque Industrial, que vengan hasta el Puente Fabián Alarcón y allí hay un, que les traiga un alimentador más bien hasta el tranvía. Entonces allí la gente se va, sube al tranvía y sigue su ruta, viene a hacer sus trámites en el centro, pero ya no ingresa a su carro. El arquitecto decía, con toda razón, de que hay que incentivar para que la gente no utilice mucho transporte privado. Pero ¿cómo logras eso? Mejorando el transporte público. Siguiendo con el tema del tranvía, las otras parroquias como Nulti, como Pacha, los sectores de Chahuayabamba, vengan en un alimentador, pero con el mismo costo, con la misma tarjeta, que eso es importante, que no pague doble pasaje. Con ese mismo costo, ingrese al tranvía y venga a hacer sus cuestiones que lo hace a diario, al trabajo, qué sé yo. En ese sentido, vamos a amenerar el uso del transporte privado. Y si es que hay gente que, por alguna situación, quiere venir en su transporte personal, que lo haga. Y también tengamos unos parqueaderos grandes, tanto al ingreso del tranvía en el un sector y en el otro sector. Pero parqueaderos seguros. Parqueaderos seguros, que sean controlados por gente. Allí sí, que puede estar gente del municipio. Claro, claro. Los trabajadores que le garanticen a usted, diga, a ver, déjeme el carrito. ¿Cómo hace el área privada? Privada, particular. Deje el carrito aquí, déjeme la llave y váyase. Y también con costo módico, que no sea como... Intagable. Claro, claro. Entonces, en ese sentido, la gente viene, deja su carrito y se fue a su trabajo. Oiga, y la otra opción podría ser ampliar el tranvía, pregunto, a otras zonas, por ejemplo. Si es que técnicamente es posible, claro que sería interesante, pero por el momento nosotros hemos propuesto este tema a algunas autoridades, de que se hayan alimentadores que traigan a la gente, igual los regresen en la tarde. Con eso vamos a evitar el caos, porque si no controlamos, porque si no llegamos a acuerdos, Cuenca tiene que ser una ciudad de consensos, de participación. Es decir, inmiscuirle en este tema a los transportistas, a las cámaras, a los gremios sociales, a las universidades, a los estudiantes, son los que más utilizan. Puede inclusive allí mismo hacerse un descuento a los estudiantes, pero con una tarjeta única, de tal manera que de las parroquias vengan a los centros educativos, a los centros comerciales, con un solo pago. Ahora, arquitecto Robert Murillo, estábamos hablando de los servicios de la ciudad de Cuenca. Cuenca crece en el área urbana, creo que, ahí coincidimos con el doctor Quinto, es decir, el área urbana como que sí está servida. Pero Cuenca está creciendo rapidísimo, pero desordenadamente. Y ahí vienen los problemas de alcantarillado en la zona periurbana. Por ejemplo, está extendiéndose a Chayobamba, que no tiene sistema de alcantarillado. Se extiende hacia Turi, que algunas zonas no tienen alcantarillado. Se está extendiendo a Baños, que tampoco tiene. Y por acá, por el norte, hablamos Checa, Chiquintá, donde hay problemas también, gravizos, incluso de vías. ¿Qué hay que hacer para que la ciudad crezca ordenada y no le cueste demasiado, por ejemplo, al Cuencano, construir obras básicas en lugares tan distintos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué hay que mejorar? Porque las cosas, en algunas cosas, ya están los hechos consumados. Precisamente, ese es el concepto de planificación. Tenemos una planificación del 2003, la última actualizada, y de ahí se han ido haciendo planes parches desde mi concepción, y no se tiene un concepto de desarrollo claro. Ahí hay una dificultad enorme, la no planificación entre Etapa y el propio municipio. En su momento, Etapa hacía las redes de agua potable por donde ellos creían y no por donde la planificación decía que iba a llegar. Entonces, si tenemos ya agua potable y si tenemos energía eléctrica, usted encuentra ya la población, comienza a sentarse la población. Entonces, primero, esa planificación debe ser coordinada con las empresas que dotan el servicio, tanto Etapa como la empresa eléctrica. Posteriormente a esto, lo que ha generado todo lo que usted manifiesta es un descontrol en la ciudad. Es decir, construcciones irregulares, como usted decía, la gente coge y construye, pero no hay una política de control. Y a veces sin permiso, arquitecto. Existe un 65% de construcciones irregulares en Cuenca. Es altísimo el porcentaje, no hay planificación. Perdóname que le interrumpa, yo he visto, por ejemplo, algunas personas, voy a hacer una casita en el campo, en el cerro, hace la casa y después empieza a preguntarse, ¿y el agua? ¿y el alcantarillado? Exacto. Ahí le exigí al municipio, dótenme de esto. Y ahí comienza a ver, justamente en las zonas periurbanas y en las zonas rurales, esta deficiencia de agua, alcantarillado, energía eléctrica, transporte público, etc. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer este municipio con carácter de urgente? Es la reforma a la ordenanza de control. Ahora ya tenemos la planificación, ya tenemos los conceptos de dónde puedo construir, qué puedo construir, qué puedo hacer, qué uso puedo hacer. Estamos con una actualización. Las, como yo le decía, este componente urbanístico puede tener modificaciones de acuerdo a la exigencia de la población. Porque, por ejemplo, ahora estamos hablando justo de Transvía, pero nosotros tenemos un proceso en la planificación donde viene el mercado mayorista en la parte norte. Entonces, ahí va a haber otro tipo de concentración de gente. Y de acuerdo a eso, si se aumenta el transporte público, si se dota de buses eléctricos, y esa es la planificación integral. La planificación integral es a ver dónde yo estoy apuntando que vaya el aeropuerto, dónde estoy apuntando que vaya el mercado mayorista, ¿dónde va el centro de convenciones? Terminal terrestre. Correcto, ¿dónde va el terminal terrestre? Entonces, cuando ya tenemos el concepto integral de la planificación, dotamos de los servicios. Acá quiero que vaya y que se poble bastante Chayabamba, que se poble en las zonas de Ricaurte, las zonas bajas, Micitata. Bueno, planificamos que allá se va a implantar vivienda, allá dotémosle de agua potable, alcantarillada, energía eléctrica. No a las empresas públicas por su lado. Y de ahí, obviamente, conceptos diferenciados en lo que es el sector urbano, el sector de expansión urbana y el sector rural. Arquitecto, pero se hace con liderazgo, como decía el doctor Quito. Si no hay liderazgo, entonces aquí se hace lo que sea. ¿Por qué? Porque una persona entra como alcalde y luego de seis meses ya está pensando en la reelección. Y se complicó todo. Permítanme una nueva pausa comercial, amigos, y retornamos ya con la parte final de una reflexión sobre nuestros invitados. Providades, estamos hablando para el nuevo alcalde o alcaldesa de la ciudad de Cuenca que se eligió. ¡Suscríbete al canal! Providades, estamos hablando para el nuevo alcalde o alcaldesa de la ciudad de Cuenca. Depende de dos metros. No olvides lavar tus manos con agua y jabón frecuentemente por al menos unos 20 segundos. Adultos mayores y niños es preferible que se queden en casa por su seguridad. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Depende de ti. Consulta fuentes oficiales y serias que manejen información oportuna sobre lo que estamos viviendo. Busca maneras de relajarte y hacer actividades que te gusten. En estos momentos, todos podemos sentir estrés y ansiedad. Recuerda que no eres el único que está pasando por esto. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Gracias, amigos, por acompañarnos en este día. Domingo, doctor Víctor Quito, ¿qué reflexiones dar sobre este tema que hemos venido hablando a nivel de las prioridades que debe tener el nuevo alcalde o alcaldesa? A ver, quisiera empezar por el tema del centro histórico, que el arquitecto con conocimiento de causa lo mencionaba. Ahora, el centro histórico tenemos un problema que va quedando cada vez más vacío. Si nosotros nos damos una vuelta tipo 7, 8 de la noche, encontramos un centro histórico fantasma. Y eso hay que tener cuidado, no vaya a suceder lo que sucedió en otras ciudades del país. Pero, ¿qué necesitamos para eso? Vuelvo al inicio. Liderazgo del alcalde. ¿Para qué? Para que reúna a las cámaras, reúna a la banca, que reúna a los comerciantes, que les una a los emprendedores. Vea, yo no tengo nada contra los centros comerciales que dan buen servicio, en fin. Pero, ¿por qué la gente que vive en el centro histórico o la ciudadanía en general vuela al centro histórico, a las cinco, perdón, sale del centro histórico y vuela a los grandes negocios, a los moles? ¿Por qué? Porque en el mall, mientras aquí tenemos una banca hasta las cuatro de la tarde en el centro histórico, allá tenemos hasta las seis o ocho de la noche en algunos casos. Si aquí tenemos los restaurantes abiertos hasta las cinco de la tarde, allá tenemos hasta las diez de la noche. Si tenemos los negocios, los comercios, la venta de ropa, en fin, aquí a las seis ya están volando, porque también queda desierta la ciudad y hay el peligro de la delincuencia. Y allá sí tenemos seguridad, tenemos gente, tenemos comercios abiertos. Entonces, eso hay que preguntar en el centro de la ciudad, que vuelva. A ver, uno, negociar con la banca, con los empresarios. Es decir, a ver, tales empresas, dennos una mano que se quede abierta hasta tal hora. Oiga, y les va a convenir también. Pero, por supuesto, también van a ganar. Y nosotros, como ciudadanos, vamos a ganar, vamos a retomar el centro histórico y vamos a evitar de que se vuelva un pueblo fantasma. Uno. Dos, hay obras prioritarias que se vienen arrastrando en la ciudad de Cuenca y que ya no creo que haya oportunidad de seguir dilatando. Por ejemplo, la reubicación de la zona de tolerancia. Es emergente, es urgente. Ya tenemos las herramientas legales a través de la ordenanza. Segundo, un nuevo terminal terrestre que se ha venido ofreciendo durante décadas. Entonces, también hagámoslo porque nos resulta difícil aquí en el centro de la ciudad. Tercero, un nuevo cementerio para Cuenca. Yo tuve el honor de ser gerente de Lemuse y hace, diría, un par de décadas y ya se veía la necesidad de reubicar y seguimos allí. Tercero, los mercados. El mercado, el arenal, ya no da más. Necesitamos un mercado mayorista. Cosas así, pero que se cumplan. ¿Centro de convención de lo que el arquitecto no tenemos? Por supuesto, cada vez vea. Estamos invadiendo la ciudad muchas veces. Ahora en los cierres de campaña, terrible situación que hemos pasado hasta que cierre la campaña precisamente porque no hay un lugar destinado para aquello. Entonces, pensemos en eso. Pensemos en mejorar la ciudad de Cuenca. Pensemos en darle a la ciudadanía, sobre todo, movilidad, démosle paz, démosle tranquilidad. Retornemos a Cuenca esa tranquilidad y esa forma de vida digna que teníamos los cuencanos. Es un llamado al alcalde o a la alcaldesa que hoy vaya a ser electa, que trabaja a conciencia en beneficio de todos los habitantes de Cuenca porque mañana el alcalde o alcaldesa será el gobierno de todos quienes conformamos la ciudad de Cuenca. No nos guste, no nos guste. Exactamente. Igual de la prefectura, la soy será un prefecto de la provincia. Quienes voten por él o quienes no hayan votado el día de hoy, pero tendríamos un prefecto y un alcalde con quien trabajemos en beneficio de Cuenca y de la soy. Es verdad, arquitecto, sus palabras finales en el tema de las prioridades que tiene que ver con la ciudad de Cuenca porque estamos hablando del alcalde y el prefecto que sin duda van a manejar los destinos de la ciudad. No es poca cosa. Es que no, y una vez que ya gane, tiene que trabajar por todos. ¿Qué es lo que ustedes recomiendan? ¿Cuáles son los primeros pasos que debe tomar el alcalde? ¿Qué es lo urgente de lo urgente? Yo creo que existe, obviamente, esa percepción ciudadana que el principal problema es la seguridad y eso lo hemos sentido todos, pero no se pueden descuidar otros temas importantísimos como es el manejo ambiental. O sea, nosotros tenemos una dificultad en todo lo que es la contaminación de nuestros ríos de Cuenca. Nosotros estamos teniendo un problema que, lamentablemente, como usted decía, hace cuatro años eso fue uno de los principales hitos de campaña para todos los alcaldes y prefectos, pero lo que está sucediendo en los ríos de Cuenca es impresionante la contaminación que estamos teniendo por mala ocupación del suelo, por ocupación de... Por la expansión que estamos hablando. Y por la propia expansión urbana que estamos hablando. Entonces, yo creo que desde ahí tenemos que tener dos ejes. El manejo ambiental y tener una política por poco de una dirección de manejo integral del agua de Cuenca. Es decir, cómo precautelar nuestros ríos, nuestras quebradas, la ocupación, taponamiento de quebradas. Es impresionante lo que está pasando en las zonas de expansión urbana. Es horrible. Entonces, yo creo que por ahí viene uno de los ejes fundamentales. Inclusive, la generación de una dirección de manejo ambiental, como le digo, manejo integral de las fuentes híricas. Casi al mismo nivel de lo que tenemos la dirección de áreas históricas. Creo que esa es una prioridad que se impuso a través de justamente todos estos sectores ambientales. Y obviamente, la reactivación económica. O sea, nosotros tenemos que ver a Cuenca como un polo de desarrollo sur. Y de ahí tenemos una cantidad de dificultades que es la conectividad. O sea, ¿qué pasó con nuestro acceso sur? Ya teníamos una planificación del acceso sur. Se acabó. Vino un ministro y dijo, no me gusta. Se acabó. Y ahí viene la potestad del GAT como tal. Con su competencia exclusiva de uso y planificación del suelo. Porque si esto ya hubiese quedado planificado en el PDOT, listo. Algún rato buscamos el financiamiento y llegamos a ese acceso sur. Pero no lo está. Entonces, ahí viene una de las prioridades de esta nueva administración. El acceso sur, conectividad aérea. Creo que un tema de movilidad que ya lo habíamos tocado. También es la conectividad entre las 21 parroquias. O sea, ¿qué está pasando entre las parroquias? ¿Cómo todos tienen que llegar al centro para movilizarse a otra parroquia? Entonces, es la calidad de realidad que debemos tener. Es decir, tienen muchos retos las nuevas administraciones. Y eso hay que trabajar de manera conjunta, sin duda. Porque caso contrario, las cosas se pueden complicar. ¿Por qué? Porque uno piensa diferente y tiene que ser escuchado también. Creo yo. No sé si le parece a usted. Porque finalmente se hace y luego se hace mal. No, yo creo que precisamente esto es con la participación ciudadana. Y ahí sí vamos a decir, no se planifican, no se hacen las cosas a través de un escritorio. O sea, nosotros sí creemos que cada uno de los sectores, los barrios, las cámaras, tenemos una experticia en el ámbito en el que nos estamos desenvolviendo. Y obviamente la academia. La academia tiene unos datos impresionantes que no son transformadas a normas. O sea, todo lo que tiene la UDA a través del YERCES, datos de pobreza, datos infinitos. Tiene cantidad de información. ¿Por qué no se la ocupa? ¿Por qué no se logran hacer esos convenios entre el sector público y la academia? Ambos pertenecen, muchos al Estado, en el caso de la Universidad Estatal. Entonces, yo creo que una sociedad que vaya siendo más comunicativa y un gobierno administrativo, que obviamente tenga los oídos abiertos para escuchar y practicar, obviamente va a ser mejor para el desarrollo. Pero eso no hemos visto. Muy poco, muy poco, muy poco. Yo creo que... Cada uno trabaja por su lado. Y las administraciones también trabajan por su lado. Exacto. O sea, viene una nueva administración, borra y va de nuevo cinco consultorías, porque yo creo que creo la otra ciudad. Pero no, la planificación tiene que ser a largo, a mediano tiempo. Entonces, tiene que ser continua. Lo que tienen que hacer las administraciones es decir, a ver, esta planificación existe, fue dada a través de una buena socialización, entonces yo ejecuto obra, yo ejecuto planes de acuerdo a prioridades. Y no es una ejecución de candidatos, sino de ciudad. Sí, y eso es un concepto no de Cuenca, son modelos, modelos de Bogotá, Medellín, que lograron ir teniendo estos conceptos de planificación a mediano. Quiero agradecerles, muy amables. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias, doctor Víctor Quito, presidente de la Federación de Barrios de Cuenca, y también al arquitecto Robert Murillo, que es director de la Cámara de Construcción de la Ciudad de Cuenca. Gracias por acompañarnos. Bueno, esperemos a ver qué es lo que dicen los resultados, pero aquí están algunos de los ejes que debe asumir. Alcalde reelecto, nuevo alcalde o alcaldesa, dependiendo de lo que diga, en las urnas del pueblo, y eso, sin duda, es la ley, lo que se tiene que cumplir, lo que diga el pueblo en las urnas. Nada más, amigos, un abrazo. Gracias por acompañarnos. Cuenca desde adentro.